es el primero vale tú michael ayer te sacaste basping como si nada como si lo hicieras toda tu vida confías en mí si no si no me la pela confía en mí vete a flat a manual manual bunny y sin pensártelo haz del mismo movimiento que como si fueras a hacer bar fin y si lo haces así a la primera sin miedo pensando que es el mismo movimiento que el bar te digo yo que bar spin y mano a la bar spin es lo mismo o sea tú piensa que cuando sales de manual haces un bunny y levantas también la rueda de es exactamente lo mismo tírale aquí trae sin pensarlo y te lo sacas bueno pues tira cinco más y luego ya te digo yo que es lo mismo te lo haces hoy para este vídeo para este vídeo mano al bar yo estoy reposando los gt la espalda a los brazos y todo el día anterior que me maté fue ayer es tabaco es el primero ya está primer 180 bar grabado acabe de hacer un bar Está viendo progreso en Girona La gente está empezando a tirar baspin No me lo creo ¡Ahí va! ¡Siento mal! ¡Vale! ¡Van al bar! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Qué buena, bro! ¡Oh, tío! Este chaval ayer empezó a tirar baspin Hoy ya se saca mano al baspin Ciento baspin ¿Le quiere dar a 3-6 baspin? ¡2-70! ¿Le das hoy o qué? ¿Eh? ¿Le das hoy o qué? Bueno, ya has hecho mucho, ¿eh? Para dos días llevar tirando baspin dos días ¡Qué cabrón, eh! Yo me tardé... Bueno, la gente ya lo sabe Me tardé cinco años ¡Oh! ¡Eso ya molaría mucho, eh! ¡Qué bravador! ¡Qué milo, tío! ¡Sobre puta! ¡Va, pa, aquí va! ¡Ay! ¿Qué? ¡Bup, bup, bup! ¡Bup, bup, bup! ¡Ale, dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El éxito! Me asustas, hombre ¡Trenesito! ¡Suscríbete! ¡Un giré casi! ¡Uyish! ¡La cadena más gente! ¡Uyuh! ¡Fuak! ¡Qué feo! Cancela el Milos ¡Lo vas a tirar! Me pensaba que íbamos arriba del cajón ¡Sí! ¡Omega! ¡Vamos! Atropellé la cámara, pero bueno Atropellé la cámara ¡No! ¡Ah, tía! ¡Jajajaja! ¡No! 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 ¡No!